Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso ¡Holi! Y chicos, ¿os gusta el vídeo? Pues regaladme un pedazo de like Estamos aquí en fondo de bikini, en Bikini Bottom, ¿vale? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cómo que es de Bikini Bottom? ¿Dónde? Bikini Bottom, en fondo de bikini se llama el mundo de Bob Esponja Ah, vale, vale, iba a decir, ¿cómo que estás en bikini, no? No, yo no estoy ni... Estamos en Bikini Bottom, que es fondo de bikini ¿Eh? ¿Bob Esponja está en bikini? Eh... sí ¿Dónde? Esta es su casa, que por cierto, hoy soy más vecina que nunca, vivo al lado suyo ¡Ostras! Vives al lado de Bob Esponja Claro, y por cierto, una cosa que yo no me había fijado y creo que el otro día no hice Fue entrar en casa de Calamardo, creo que Calamardo vive en esta casa Así que le cotillamos la casa ¡Ay, mira, esa es la tuya! Ten un segundito, ¿vale? Que te va a hacer gracia, a ver si te lo ves igual que yo ¿Ves mi casa esta? Sí, sí, acércate, acércate Por decir que la veo Sí, sí, acércate, mi casa tiene puerta y dos ventanas flotantes Esto es el maica, mira, mira ¡Bienvenido a mi casa! ¡Ah, mira que bien! ¿Te gusta la tele, el sofá? ¿Qué quieres? ¿En la cocina tienes comida, eh? ¡No, no, no! O sea, me ha ido a tocar la única casa huyada del mapa, de verdad De verdad, o sea... flipa ¡Oh, sí, sí! O sea, tu casa moderna, ¿no? ¡Hombre, claro! ¿Es para que...? ¿Qué es eso que se mueve ahí? Pues tendrás fantasmas en tu casa o algo ¡No, es por ahí que vienen! Yo no veo nada Está por ahí, detrás de estos edificios ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No! ¡Ala, qué hamburguesote! Fue un infarto en 3, 2, 1, eh Ya ves, pero si no te cago en la boca, chiquillo Bueno, vamos a casa de calamardo a ver qué tal ¿Esta es casa de calamardo? Diría... ¡Ay, no nos deja entrar! ¿Cómo sabes que es casa de calamardo? Pues porque esta es la de Bob Esponja Y creo que esta es la de calamardo Mmm... no sé Yo creo que calamardo... ¡Oh! Nos odia, le caemos mal o algo Porque no me deja entrar en su casa Yo la mía sí que le deja entrar Claro Y Bob Esponja, mira, también me deja entrar en la suya, ¿ves? Sí, a ver, ¿de entrar? Claro A ver, ya no me deja pasar a la habitación y al baño Pero por lo menos me deja estar en su salón Mira Ya, el otro día lo vimos ¿Qué es esto? Ah, una caracola Y mira, una escafandra como... Como tele ¿Has visto qué modernidades tienen aquí? La madre que me parió Y claro, la caracola será el teléfono No sé, está bastante bien Oye, lo que pasa es que no sé Le caemos mal a calamardo y no nos deja Sí, calamardo es un borde O sea, uno estará ahí Lo deja a la casa Oye, voy a intentar entrar en tu casa por la puerta Sí, por favor, si se puede ¡Ay, mira, estoy en tu casa! ¡Ay, sí tengo casa, por fin! Míralo, lo que claro Estamos en las mismas... ¿Sabes lo que más de gracia? ¿Qué? Que mi casa aquí por fuera, ¿vale? Por fuera A ver, las casas son circulares, ¿vale? Son circulares Ya y luego por dentro son un laberinto Son vidales de petróleo que se han caído al mar, creo yo Sí Y por dentro no es circular Que, bueno, para empezar no tengo ni casa, ¿sabes? No, tú no, desde luego Vamos a la ciudad, ¿vale? Porque el otro día dije que si le dabas a el like, pues entonces iba a visitar un poquito el resto de cosas para que lo vierais Y vamos a ello hoy, ¿vale? Estoy flipando ¿Por qué? Única Que sí, que sí Casa Única Casa Mira, tenemos dos cositas por aquí ¿Una guardería o algo? ¿Con raza? Pues vamos a ver, a ver qué es A ver qué es esto Ahí va a decir, no podemos entrar, pero sí ¡Ay, es el cole! Un día me traigo a Locasito aquí ¿Nos vestimos de cole? Yo parezco Yandere con esto A ver ¡Mírame! Hola, Cristal Me hace mucha gracia que a los hombres le ponen medio así Y a las chicas en los colegios de eso siempre les ponen minifalda Pero ¿por qué son tan pervertidos? Pues no lo sé Por favor Mira, soy como si fuera Yandere, ¿sabes? Mola No puedo escribir No Este colegio, no sé yo Es que claro, está debajo del agua ¿Cómo va escribido debajo del agua? Mira, con su bañito y todo ¡Hola! 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 Oye, pero vas muy guapo vestido ¡Ay, este señor no me deja salir! ¡Ay, me tiene metido en los baños! ¡He ligado! ¡Sí! Tengo mucha gracia, la verdad, pero bueno A ver Eso está cerrado Es que el juego, digamos, está en fase beta, ¿vale? Entonces se están metiendo cosas poquito a poco Y vamos a ver qué tal esta zona de por aquí A ver qué hay ¡Oh! Pasamos de ser Una Yandere Que sí, pero ¿por qué me sale tantas veces? Yo no he tenido que hacer a mí Ay, y encima no me lo he puesto No, yo tampoco ¡Ay, no me deja! Pues no, soy efemmera, ¿vale? Mira, tú eres el de doctor aquí Pero ¿por qué esta enfermera también es mini? Y el de doctor no Y el del doctor es normal Sí, ay, mira, aquí están todas las pastillas ¡Ay, todas las zonas de bebés! Pero está vacía Vaya Vaya Claro, porque si primero se tienen que preñar la testa Y luego vengan aquí Mira, pacientes ¿Quién de pacientes se puede? Nada, mira qué grande lo verde Nada, no se puede No, es que como está vestido de clase Dicen, pues no tiene derecho A lo mejor es por eso Porque ya estamos vestidos de una cosa, ¿eh? Pues no lo sé Oye, está bastante guay, ¿no? El mapa Tiene ya Tiene las casas Con casas invisibles incluidas Tiene un hospital Y tiene una escuela Oye, solo le falta el supermercado Ah, no Bueno, el supermercado Tiene lo básico Aunque no haya enfermeros O enfermeras Todavía Claro Y por aquí Mira, aquí está el Krashy Krash El crustáceo crujiente O el crustáceo cascarudo Según lo queráis llamar Tu casa no sé si habrá vuelto en sí Por cierto Por ahí está cerrado Una hamburguesa en la cabeza Porque tengo hambre Y si me la voy comiendo No, tu casa sigue tal cual Vale, pues yo me voy a meter a trabajar ¿Qué te parece? Ya he preparado, mira Míralo Madre mía Que de queso también tiene eso, ¿no? Es como la que me comí ayer, más o menos No, mucho más Uy, 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 uy Ahí Por favor, sirvame algo, camarera ¿Cómo que te sirva algo? Una hamburguesa triple wonderful de pie Triple wonderful Vale, vamos a ver cómo llevábamos esto, ¿vale? Solo hay dos de panes, no había cuatro Oni, oni Aceptar Voy a aceptar esta Allí al fondo hay tres Y aquí hay dos Ah, vale, vale Ah, vale Hola, qué hamburguesa más valida está haciendo esa chica A ver, ahora la miro ¿Cómo era el tag, no? Vale, perfecto Esa es el lagiris Pues sí, la verdad es que sí Bueno Mirad ¿Qué? Muy bien, ¿no? Pan Lechuga y pati Pati on top Vale Eh, el otro día me dijeron por los comentarios que en Argentina, creo que era, llamaban pati a la carne Pati Vale, es que a ver Pati, pati, pati A ver, yo te explico, si me equivoco que me corrijan, ¿vale? Por los comentarios cuando vean el vídeo Creo Creo que no puedo hacerla Hoy va súper bien, ¿eh? Pues no puedo hacerla Que el otro día iba un poquillo lagueado, pero hoy va súper bien Hombre La gente lo vea el otro día Que en Latinoamérica lo bueno que tiene es que, por ejemplo, el inglés ya lo enseñan con todo el acento, ¿vale? O sea, en Latinoamérica suele saber más inglés y encima con el acento mejor, más inglés, más estadounidense Hombre, hay que estar en América Eeey, Udbe, Gary, manda a Gary ¿Cómo que te ha mandado a Gary? ¡A mí también! ¡Hemos rescatado a Gary! Bien Perfect A ver, ¿va? Eh, ítems, fees, no, 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 no Espérate, ¿dónde conseguimos a Gary? ¿Store? Me he jugueado ya esto, hala Hala, calamardo, qué feo que eres, chaval Oye, ¿qué pasa si se me juguea? ¿El qué? Pues no lo sé, ¿no le puedes dar a la X? No, ¿ves, dónde? Pues no tengo ni idea, la verdad Eh, Gary, Gary, Gary A ver, yo te pongo la cabeza, a ver, súbete Vale Ah, porque he completado, imagino que algo, lo que pasa es que no sé cómo llevarme a Gary Me parece a mí que no, eh Se te ha quedado pilladillo Y si salgo intento entrar y si hay suerte bien Y si no, pues continúa tú con Gary Es que no sé cómo ponérmelo, pero inténtalo si quieres Sí, le voy a dar a ver No sé cómo ponerme a Gary, la verdad Vale Gary, Gary, Gary Sí, te hemos conseguido Mmm, patty in the middle Necesito cheese y tomato Eh, voy a poner el tomate abajo Porque el otro día me salió bien lo de poner el queso arriba Así que vamos a probar, a ver si me dan las estrellas suficientes Y si no, pues las hacemos al revés Vamos a poner esto aquí, patty in the middle O sea, la carne en el medio Ahí Vamos Bueno, buenas noticias Me ha dejado entrar otra vez Bien, bien A ver dónde está Era el crafty Claro, ¿verdad? Crafty, crafty Vale Ahora el quesito vamos a partirlo así Madre mía, con los cuchillos de murder mystery, ¿sabes? Como no están bien usados esos cuchillos Como no nos cargamos a suficiente gente con esos cuchillos Pues ahora hacemos esto también Que no Juicy Vale, una pata y un tomate Y me pone que es easy A no sé que va a dar el orden que lo quiere Y no me marca orden, ¿eh? ¡Qué estafa! Me siento un poco estafada Mira, el mejor sitio he conseguido yo Que es justo esta esquina Gary, ven conmigo Aceptar Vale, pues voy a hacer otra vez la misma hamburguesa Pero esta vez con el queso por debajo Mira, que salera Dígamelo Yo creo que por el orden que tiene este juego, ¿vale? La hamburguesa tiene que estar siempre encima Por lo que he visto Espérate, yo que había dicho un momento, un momento El queso por debajo Vale, ya Antes me habían pedido el orden Ah, no, perfecta Vale, vale, vale Y me pedían pati on top O sea, es el rollo de la carne arriba Mira, pero eso es según la hamburguesa No es en todas igual Ya la he hecho bien, ya la he hecho bien Eh, pues tenemos todas hechas Las de la primera página al menos, ¿eh? ¿Todas? Todas Bueno, con tres estrellas Pero sí todas Ah, bueno, yo las estoy haciendo con todas las estrellas ¿Qué has dicho? Las free cubes puedo hacer ya ¿Qué es eso? La siguiente lista La de la derecha, la de la que no termines Esa lo mira Ah, vale, vale Avísame cuando lo pongas y te digo cuáles son las free cubes Las free cubes Es que, claro, los free cubes No todos saben qué es eso Un momento Pones patis outside Outside o fuera Eh, perfecto Lo he conseguido Vale, lo pongo Voy a atrás Las de la derecha me dejan las free cubes Ah, vale Eh, o como que es patis fuera Carne fuera Eh, es que me pide Uno de queso, uno de chuga Y dos de patis Patis fuera No sé Es que Outside es fuera Out es fuera O sea, outside Es fuera Es que no pone un top tampoco Voy a ponerlo en medio Voy a ponerlo en medio Así, porque así Uy, esa chica me ha llevado Vale, a ver Necesito yo ahora Dos de lechuga Uno de patis Y un tomaito Vale, pues vamos a coger la lechuga Mira, me hace mucha gracia, ¿vale? Que la carne se haga dándole saltitos Es decir, si la dejas abajo no se hace Tienes que darle saltitos Me hace mucha gracia Porque realmente Donde se calienta es en la base Ya, ya De la lechuga Vale, voy a poner esto por aquí Dos de lechuga Voy a hacer la digi, ¿vale? O sea, la healthy Esa de ella double Double rase Perfecto Esto por aquí Y solo me queda el tomato Perfecto Mira si no hay Lugares que esta chica Esperaba que la otra terminara Para ponerse en el sitio Vale, te informo Acabo de hacer la hamburguesa Me ha salido como que la he hecho Pero no me ha dado como que la he hecho ¿Vale? O sea, no lo entiendo ¿Por qué me has dado dos estrellas solo? Pues a mí no me ha dado nada O sea Find the right way to order Yo ingredientes Vale, que busque la manera De los ingredientes De ponerlos en orden Para que me den las tres estrellas Pero a mí no lo entiendo Pues espérate Voy a terminar esto Por cierto Una cosa quiero mirar yo Ah, vale Aquí no hay más ahora mismo Vale, pues voy a hacer la deluxe Para terminar por lo menos Con este Este lado Vale Lechuga Toma Buah, es que claro Cuando tienes muchos ingredientes Y solo te dan Una pista Y no te dicen nada más O no te dicen nada directamente Es un poco complicado La verdad Es que mira Tengo Lechuga Doble de carne Queso Ya está Lechuga Queso Y doble de carne La tapo Ahora Y me da como una estrella Lechuga Tomate Ahora voy a poner La cebolla Luego la carne Y luego el queso Esta tiene un poco de todo ¿Qué significa tasty? Tasty es sabroso ¿Sabroso? Sí Ah, o sea No me pide ningún orden Me pide una doble doble Es decir Uno de lechuga Dos de queso ¡Hola! Carne y tomate ¡Mira este chico! ¿Qué? ¡Hola! Tiene en el plato Tiene la hamburguesa Ah, que guay Porque la verdad Se acaba para servir Que rica esta esa hamburguesa Te lo digo Pero no tiene carne ¿Le falta la carne? ¡Es verdad! ¡Hijo de mi alma! Es súper vegetal, ¿eh? Demasiado vegetal, ¿no? Vale, y solo me queda el queso Vamos a ver si este orden es bueno Porque claro, aquí El juego es exquisito No te dice nada Y tú adivina el orden ¡Me encanta! Mira, como tienes un doble de queso Vamos a hacer una cosa siguiente ¡Me encanta! Yo te recomiendo, ¿vale? Ponerte Una de queso Una de queso Así Me ha dado solo una estrella O sea, aquí hay que revolverlo todo Para saber Madre mía Sí, hay que hacer la misma hamburguesa Cuatro o cinco veces Para saber el orden bueno Sí, sí, sí Ya veo ya Vale Y aquí No, es que lo que me gustaría Es tener un plato Para poder poner las cosas En el plato, ¿sabes? Claro Y de hecho Es que no sé cómo A ver Avatar No, 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 no Estoy mirando esto Un momento rápido Dos de queso Carne Roleplay name Remove Clots Items Get item Es que no sé cómo conseguir a Gary Go home Decorate Interior Party Ay, puedo hacer una fiesta Y todo, tú Ole, no Oye, ¿cuántas moririenes ya? Mil noventa Tengo mil noventa, sí Claro, yo es que no he gastado nada Tengo mil ochocientos días Ven, ven aquí, ven aquí ¿Dónde? Me voy a llevar esto Tú sígueme, ¿vale? Eh, ¿cómo cogen el plato? Ah, espera, espera No La nevera no Ay ¡Eh! Si alguien se lleva mi hamburguesa O sea, mi pan Vale, me lo llevo Sígueme, sígueme ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ay, espera Leche, que le da así que le voy a cocinar ¿Cómo has cogido el plato? No, cuando coges el pan Coges el pato Eh, esto Y tú te has quedado con la hamburguesa Vamos, vamos, vamos Vamos, así Tú metes con la hamburguesa A ver si salimos con esto puesto ¡Que no lo llevamos a casa! ¡Pase nada! ¡Corre! ¡Que no lo llevamos a casa! ¡Eh! ¡Que no, que no! Que yo llevo el pan Y tú llevas la hamburguesa Lo compartimos Como te haría darles a piezas aquí, eh Sí, sí, sí Pero ven, ven conmigo Ven conmigo ¡No lo llevamos! 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 ¡No lo llevamos a la hamburguesa! La hamburguesa que tienes en la cabeza Es la simple hamburguesa Bueno No, tiene cheese y lechuga Es la que yo me haría siempre Yo la lechuga Mira A ver, yo me la haría conces Voy a también Hoy nos vamos a poner aquí Porque como a cada mardo le caemos mal Y no nos deja entrar en su casa Pues le vamos a enseñar Lo que podríamos haberle dado Si nos hubiera dejado entrar Exactamente Mira, mira, mira Ahí ¡Come, niña! ¡A comer! ¡Pero que así no se ve! ¡A comer! ¡Ay, por qué no te voy a ir más alto de lo que tú! ¡A comer, cristalera! No, pero gírate Que se te vea bien Se te vea, o más Así Mira, eh, mira, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sá! 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 ¡Ay, amiga! Pues nada Que por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Si te ha gustado Líquedame y dejame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Calamardo! ¡Te chinchas! Y no nos quedamos todos ¡Orde! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!